Esto que dice es... Vamos a echarnos mentiras Dejemos la hipocresía Y si quieres lo hacemos conmigo Pa' que sigas si estás emocionando Y te juro el resto de la vida Yo puedo seguir siendo automátil Porque este es un amor prohibido Si quieres lo hacemos contigo Yo te hago lo que no hace el otro Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de no Si quieres lo hacemos contigo Yo te hago lo que no hace el otro Soy más bruto que él Lo dices a cada rato Si no lo vayas y querés Ese puñalto De la tristeza es con él Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos contigo Yo te hago lo que no hace el otro ¡Viva la sinvergüenzura! 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 Hágase un pase De los nuevos que vienen y del sí nuevo, por favor Sáquelo de ahí, del estuche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si querés lo hacemos escondido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!